Al encontrarse en recorrido de vigilancia en la madrugada de este día, oficiales preventivos reciben el reporte de un vecino de la colonia Arturo Gamis, el cual manifestó que fue objeto de robo por parte de un sujeto que se introdujo a su domicilio a robar. Los elementos detectan al presunto ladrón en las calles Ricardo Flores Magón y Jesús García de la colonia antes mencionada. Este respondió al nombre de Antonio López Rivera de 35 años, el cual se le aseguró un tanque de gas de 30 kilos, propiedad del denunciante. Por otro lado, también por el presunto delito de robo y daños, fue detenido José Luis Pérez Salas, de 23 años, domiciliado en el fraccionamiento Villas del Guadiana. Este sujeto fue señalado por vecinos del fraccionamiento San Marcos de haberse introducido a un domicilio deshabitado y tras dañar las cerraduras, robó diversos artículos. Ambos detenidos fueron ingresados en los separos de esta corporación policíaca y posteriormente turnados ante la Fiscalía General del Estado. Gracias. Gracias.